It's my sweet beginning Hola a todos, ¿cómo están? Aquí en un nuevo video Y bueno chicos, esta vez estoy en la que sería un mapa de Megadropper Chicos, como están viendo, en la versión especial de Halloween Y bueno, esta vez estoy aquí con este mapa que la verdad me gusta bastante Porque pues nunca lo he jugado Y veo que es una modalidad muy divertida Y bueno chicos, como vemos aquí me cambié un poco la skin Y aquí está un poco más tenebrosa De un color rojizo Y bueno chicos, la verdad es que pues me la hice un suscriptor Como están viendo aquí, les estoy dejando el nombre Y bueno, aquí pues vamos a ver cómo nos va La verdad es que pues no sé cómo me vaya a ir Y bueno, aquí vamos a ver, acá Y bueno, dice que, ok, el laboratorio Aquí está el laboratorio, ayuda al doctor Y que necesitamos seis, ok, seis arenas, ok Entonces seguro para conseguirlas con acá Y bueno, aquí también quiero decirles que el creador es Mega Streaker y Victor 8, ok Vamos a ver aquí, como dice, dice que es difícil Y que es un mapa especial Y bueno, como vemos, la verdad es que es una modalidad muy chida A mí me gusta bastante como están viendo Y bueno, vamos a ir con el nivel uno que se llama Floresta, algo como de bosque o algo así Y bueno, aquí tenemos que ver cómo caemos en el agua Como están viendo allá Ahí yo no, bueno, caí inmediatamente Y sinceramente no creí que iba a caer Porque pues yo no, o sea, fue de la pura guava chicos Porque o sea, nada más les está mostrando Y pues presioné esto y pues me caí así por lo guavero Y bueno, como estamos viendo Aquí tenemos que coger esta arena La tenemos que llevar Y aquí no tenemos Uy, bueno, tenemos que llevarla aquí Tenemos que poner la seis arena, ok Y aquí tenemos que irnos acá, ok Vamos a irnos en la vagoneta, avanza Bueno, aquí no avanza Entonces espérame para ver cómo la pongo Ok Vamos a esperar a ver a qué nos lleva esto Vale, aquí nos lleva acá Vamos a salirnos Ok, dice que inserta el generador Suba para el siguiente reto Ok, aquí vemos que son unas escaleras muy largas Así que voy a cortar un toque Porque esto va a ser muy largo Y bueno, ahorita vuelvo Y bueno chicos, la verdad es que no creí que fuera tan fácil Pero como yo les dije, fue así como que me caí a la pura guava Y bueno, como vemos, salimos desde aquí Entonces vamos a poner aquí Nos vamos a ir para acá Y bueno chicos, la segunda Sí sé que por lo que estoy viendo Por lo que aquí estoy viendo Va a ser muy difícil Así que ahora voy a marcar aquí Con el tome de mi tensión Pues el checkpoint Aquí no este no Vamos a poner aquí Ok Y bueno, aquí vamos a ver Cómo hacemos esto Yo creo que tengo un truquito Vamos a ver Bueno Aquí vamos a tardar un poco en esto Así que Espéreme Ay, genial Y bueno Aquí espéreme para ver Cuál es la estrategia que voy a agarrar Porque esto tiene un truco Yo sé Eh, cuál es Vale Esto debe tener un truco Aquí está Uy, casi Este, yo creo que es por aquí Tal vez, ah No sé Tal vez nos vaya mejor por aquí Entonces Uh Uh, casi chicos Casi, casi Vamos a ver Cómo nos va Por otros ángulos Uy, casi chicos Vamos a ver aquí Más lejos Tal vez por aquí Vale Ay, bueno Ahí caí de la pura guava Bueno, ahora sí me morí Entonces Vamos a ver Cómo nos va Porque chicos Esto es muy difícil Aunque ustedes Eh, pues Digan que no Pero A mí Para mí Esto se me está haciendo Muy difícil Vale Por aquí No, no No voy a ver Por aquí no es Eso fue pura Pura Ok No, me caí a la tonta Eh, bueno Aquí Esto es para mí Mucha trampa Entonces no voy a morir Porque No hay mucha trampa Vale Seguro es por este lado Estoy segura Que seguro es por este lado Ya nos vamos a ir Por acá Eh, ok Eh, no Por aquí no Porque aquí está Muy, no Aquí menos No Bueno Definitivamente Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver acá Eh, cómo nos va Aquí más por aquí Tal vez aquí tiene un truquito Yo creo que es por aquí Que Me lo va 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 Chicos No lo Logramos Por fin La verdad es que no encontraba Por donde Pero siempre hay algo Que Encontramos Nos costó bastante Chicos Ahí nos da Aquí algunas Calaveras Como estamos viendo De esqueleto Ok, vamos a irnos Por donde es Por donde es Es por aquí Atrás Yo creo Atrás de esto Eh, sí Aquí está Y bueno Aquí vamos a coger La segunda Eh, pues son Seis niveles Chicos Así que esto tal vez Lo haga por partes Porque si lo hago En un solo video Voy a durar bastante Entonces tal vez Dure Eh, tres partes Más posible Posiblemente Perdón Aquí Aquí vamos a seguir Con este tren Que nos sigue A lo mismo Vamos a salir Para acá Y como vemos Tenemos otras escaleras Así que ahorita vuelvo Y bueno Aquí ya volvimos Con el tercer nivel La verdad es que Esto se va a poner Muy difícil Como vemos Es de calabazas Y vamos a ver aquí Cual Eh, aquí Pues aquí Pues voy a morir Voy a morir Uy, casi, casi Casi llegamos Vale Nos vamos a ir Por aquí Tal vez por aquí Y lo logre Bueno, no, no Al parecer no Ok Vamos a buscar aquí Algo definitivo Ok Tal vez por aquí Por lo que estoy viendo Puede ser por aquí Uy, lo logramos Chicos Como vemos La verdad es que Pues no sé Pero no se me está Siendo tan difícil Esto Eh, al principio Puede ser que Me coste mucho Pero pues no No tanto O sea Sinceramente no Y bueno Vamos por el cuarto Chicos La verdad es que Pues hemos llegado Muy lejos Y pues ya se me fue La vagoneta Entonces Ahorita vengo Otra vez Gas La verdad es que Este me quedó Muy bueno Le quedó muy bueno Al creador Como vemos Le puso ahí Como unos efectos Muy buenos Le agregó Sombras Y todos A los gas Con los pixelars Y también le quedaron Muy bien Para resaltar eso Y aquí vamos a ver Esto porque no veo nada Y sinceramente Está muy difícil Hay varias partes De agua Entonces Vamos a intentar Primero por aquí Aquí por aquí Bueno Esto va a costar Bastante La verdad es que Lo veo muy difícil Ok Uh Bueno Esto tiene bastantes Cosas Confundidas Uy Uy Casi Chicos Eso es un avance Muy grande Ok Vamos a ver Aquí La verdad es que Este no creo Que lo pase Hoy Porque sinceramente Pues lo veo Muy muy difícil Uy No pasa Chicos Vean No puedo creerlo Sinceramente Por un bloque Por un bloque Eso es increíble Chicos Sinceramente Aquí vamos a ver Aquí Aquí Oh bueno Ahí si que no fue tan bueno Pero vamos a ver Aquí como nos va Ya tengo un poco Más de Aquí Era por aquí O por acá Era por acá Según yo Ok Era por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Ok Nos está costando Ahora Lo hicimos Casi una vez Pero pues Aquí Siempre va a costar Este Uy Lo hacemos Lo logramos Uy lo logramos Chicos Ya por fin Hice otra técnica Que no se cual hice Porque Hice otra totalmente Diferente Como De acá Y pues Lo logré Sinceramente No creí Que lo iba A lograr Pero bueno Como vemos Este me gustó Bastante Este nivel Y bueno chicos Eso ha sido todo La verdad es que ya Nada más nos va a quedar Dentro de dos partes Porque avanzamos Bastante en esta Primera parte La verdad es que Me encanta Bastante este mapa Está muy bueno Y bueno chicos Eso ha sido todo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!